El director de gabinete de la Municipalidad de Encarnación lideró junto a un grupo de funcionarios municipales el ordenamiento y recuperación en el área verde y pública en el sector del circuito comercial. Es importante la presencia de los medios de prensa para de manera informar un poco a la ciudadanía de los trabajos que venimos haciendo, sobre todo estamos interviniendo en los espacios de uso público, eso llámese plaza, llámese costanera, y hoy nos aboca un poco el trabajo acá en el circuito comercial. Este circuito comercial que nos estábamos en su momento generando presencia debido al congestionamiento vehicular que era de conocimiento público, las largas colas de vehículos que iban a posar, hoy eso nos da y nos permite un poco visualizar algunas deficiencias, que como municipio dejamos pasar, es importante que los conozcamos también. Hoy el municipio está un poco ausente en este sector y hoy venimos a, conforme a instrucciones del intendente, conforme a una resolución también se ha designado un encargado del circuito comercial, de manera que pueda canalizar. Hay un nuevo encargado, el señor Carlos Esteche, de manera que se pueda coordinar con él todas estas acciones que queremos hacer en el circuito comercial, debido a que hoy nos permite el tiempo, así como decía, y que sobre todo los comerciantes puedan preparar la casa para recibir a los compristas que probablemente por la situación del cambio esto se debe, ¿verdad? Entonces, comunicarles un poco del trabajo que estamos haciendo. Hoy nos venimos a actuar en forma, en forma de sorpresiva, ¿verdad? Venimos a informar, avisarles, usar los espacios donde el municipio cuenta con el estacionamiento de motos, que las motos estacionan en sus lugares correspondientes, que los vehículos estacionan en los lugares habilitados, de manera, como se dice, el dicho, el que avisa no traiciona. Probablemente esto sería entre el transcurso de hoy, mañana y viernes, la socialización de estas acciones, para que de manera, el día lunes, en la semana que viene, ya se pueda estar interviniendo en estos lugares. El circuito comercial abarca, si bien, una defensa del consumidor, era la dependencia principal de defensa del consumidor, hoy, con la nueva designación del encargado del circuito comercial, tenemos el área de recaudaciones, el área de recaudaciones, conforme a los notificadores que hoy están un poco pidiéndole a los comerciantes mismos, era el despeje de la vereda, que usen conforme a lo que la ordenanza permite, que es el metraje correspondiente, también la colocación de la mesita, mesitero, su nombre lo dice, es una mesa, termina su actividad, cierra su jornada y llevan, ¿verdad? Lo que no queremos es que quede nada más estático, que genere un aspecto negativo en lo visual, debido a que eso genera un poco, también para ellos, una mala imagen, y sea que no puedan comercializar bien su mercadería, ¿verdad? ¿Qué le hicieron los afectados? Están muy contentos, los afectados están muy contentos, este trabajo se realiza conforme a un pedido mismo de la Asociación de Mesiteros del Circuito Comercial, con los comerciantes mismos, todos muestran una buena predisposición. Con un pedido del Intendente de nuestra ciudad, don Luis It, estos funcionarios llegaron hasta ese sector para poder dialogar con las distintas personas que trabajan en ese sector, buscando hermosear, ordenar y a la vez también recuperar diferentes espacios del sector de la colectora, en cercanías del resguardo fronterizo del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.